Hoy vinimos a presentar con los compañeros de la Dirección de Desarrollo y Medio Ambiente y la Dirección General de Obras, el proyecto del Parque Cuñapirú. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en el proyecto, que consiste en transformar este espacio central de la ciudad que está enfrente al shopping en un gran parque central. Para eso hay que dotarlo de infraestructura. Vamos a hacerle caminería, ciclovía, iluminación solar, equipamiento, que es papeleras, bancos y una placita con juegos allá en la entrada, saliendo del puente. Ese puente fue ya pensado, porque como nosotros tenemos todo proyectado en el largo plazo, ese puente ya fue pensado para que tuviera ciclovía y senda peatonal, para que se uniera en un futuro cuando hiciéramos este parque. Nosotros ahora estamos en una etapa, como les dije, de proyecto, de terminación del proyecto ejecutivo para su presentación ante OPP, porque nosotros ganamos un concurso del PDGS, que nos financia parte de este proyecto. Lo tenemos que presentar allí, ellos lo van a evaluar, luego viene la etapa de licitación y después recién la construcción. Y tampoco se va a terminar con la construcción esta que les dije, de estas cosas que ya son mucho, sino que esto después sigue en el largo plazo, con el plantado de árboles, con el cuidado de las especies exóticas que están sobre el arroyo. Y con el tiempo, pensando más en el largo plazo, este parque, más el otro que está del otro lado de la vía, cerca del shopping Melancía, vamos a ir conformando todo un margen del Cuñapirú, para que en un futuro, dentro de 20 años, quién sabe, podamos tener toda esta zona verde de la ciudad, que antes estuvo olvidada, porque no se veía en realidad. Y bueno, y de a poco la vamos a ir conformando para generar toda esta cuestión de parque, de uso lúdico. Ustedes ven que la gente en general va hacia la ruta, porque no hay un espacio grande de recreación en la ciudad, o tienen que ir al parque Gran Bretaña. Acá en la zona central de la ciudad vamos a ir conformando un parque para que la gente pueda venir a estar, a tomar mate, a conectarse, porque vamos a tratar de tener wifi también. Y bueno, y así esperamos que sea.